Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educar desde la conciencia, deseo que tengas buena hora y en el vídeo de hoy vamos a convertir un marco en la puerta del gallinero. Y ahí vamos como ovejas de cabeza al matadero y que nadie se cuestione lo que diga el noticiero sin poner peros y con la boca tapada. Si no quieres parecer retrógrado no digas nada. Estamos quebrados, vendamos el país. Tranquilo que aquí nos salva el FMI. ¿Ah sí? ¿Y cómo le vamos a pagar? Nos van a cobrar impuestos hasta por respirar. Pero mucho cuidado, mejor no te resista que si no estás de acuerdo eres conspiracionista. Vamos a pegarnos a las normas del sistema, que aquel que mucho habla se mete en un problema. Conspiranoico. Esquizofrénico, lunático, psicótico, dementi, paranoico. Yo, yo. Si no te tragan las noticias, las premisas que publican los periódicos. Yo, yo. Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico. Yo, 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 yo. Y es cierto que a mucha gente se le va la mano, que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano. Me da igual que la forma de la tierra sea un banano, pero que no se metan con mis derechos humanos. Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix, ni que los presidentes sean iluminati. Yo no digo que todas las noticias sean falacias, pero puta hay que tener un poquito de suspicacia. Y ahí va la propaganda, propagando ideología. Niños ricos revolucionarios de la burguesía. Socialistas hablando de homofobia, que ironía. En fin, la hipocresía. Nos meten a adoctrinamiento desde la escuela. Nos hablan de Bin Laden y de las torres gemelas. La versión oficial no se la traga ni mi abuela. Pero mejor me callo pa' no meterme en candela. Conspiranoico. Esquizofrénico, lunático, psicótico, demetiparanoico. Yo, yo. Si yo te traigo las noticias, las premisas que publican los periódicos. Yo, yo. Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico. Yo, 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 yo. Ajá. Pero bueno, tranquilo, yo solo soy un rapero. Usted crea en lo que quiera y yo creo en lo que quiero. Y si no le cuadra lo que dice esta canción. Siga con Teletica, Amelia, Rueda y La Nación. Total, si ya esto está más que cocinao. El que no está mastrao ya lo tiene sentenciado. Tenga mucho cuidado, no te pases de bocón. No podría suicidarte sin ninguna explicación. No hay opción, como sea, estamos listos pa' la foto. O nos joden por un lado, o nos joden por el otro. Siempre encontrarán la forma pa' manipularlo a uno. No será el COVID-19, el 20 o el 21. Te tachan de ignorante, te acusan de locura. Primero te difaman y luego te censuran. Y si no estás de acuerdo, mejor cállate la boca. Y aquí le va mejor a los que aplauden como fócrata. Conspiranoico. Esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Yo, yo. Si yo te traigo las noticias, las premisas que publican los periódicos. Yo, yo. Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico. Yo, yo, yo. Conspiranoico. Esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Yo, yo. Si yo te traigo las noticias, las premisas que publican los periódicos. Yo, yo. Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico. Yo, 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 yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo.